Sorprendentes historias de algunos de los misterios más inexplicables y fascinantes que han desconcertado a la humanidad durante décadas. History estrena la segunda temporada de Inexplicable con William Shatner, presenta y explora los misterios de la humanidad que aún no tienen respuesta y da luz a oscuras profecías, civilizaciones enteras que han desaparecido, misterios climáticos, vampiros y hombres lobo, sorprendentes habilidades de animales y se sumerge en los secretos detrás de la maldición de la isla del Roble en Nueva Escocia. Shatner junto a Kevin Burns traen esta serie original a History donde cada uno de sus episodios de una hora de duración se sumerge profundamente en los misterios más fascinantes, extraños e inexplicables del planeta. Esta segunda temporada de ocho episodios dará a conocer asombrosas y sorprendentes historias sobre lo inexplicable y brindará de la mano de científicos de primer nivel un análisis de los eventos más misteriosos que quedaron estampados en la historia como leyendas increíbles. La ciencia cambia constantemente y los científicos descubren nuevos hechos y principios que cambian todo. La ciencia está constantemente buscando por respuestas y el descubrir esas respuestas cambian la percepción que está allí previamente y eso revela nuevos y más profundos misterios que inexplicablemente examinará. Todos los episodios ustedes los van a poder ver los los domingos a las nueve de la noche por History Channel a partir del 28 de junio. En el canal de History Latinoamerican YouTube vas a poder encontrar información relevante como algunos resúmenes de los episodios.